Ponte el A de el Blackberry Soy yo, soy yo Vale, me tocó empeñar la moto fiada Estas cuotas quedaron muy altas La parranda va a comenzar Se reviesto ya Voy a llamar pa' que traigan El marrano ya Que no te demores tanto con ese marrano Hágale pues Eh, 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 eh Traigan pues el marranito Gordito Hágale pues Eh, eh, eh Es, traigan pues el marranito Gordito Ya se está quemando la manteca Y el marrano, nada que llega Tomante por él en bicicleta Y ese man, nada que contesta Es que más berraco el que contesta Con un marrano viene encartado en una bicicleta Ponte el A de el Blackberry Soy yo, soy yo Nada que llega Soy yo, soy yo Si no le contesto me desespera Que berraco tan cansón Si no le contesto me desespera Y con el marrano ya voy Si no le contesto me desespera Voy bajando por sonchón Si no le contesto me desespera Y con el marrano ya voy Ponte el Cholombo Por favor Que traigan el marrano Que traigan el marrano Que traigan el marrano Y que traigan el marrano Ponte el Cholombo Oíste, ¿cuál es el marrano? ¿El que viene cargado o el que viene pedaleando? Traigan un chicharrón y una cazuela Que esta noche fritamos el marrano Ojalá se te suñe este carnuda Lo va a alcanzar, patrono Ese marrano se parece a tú A tú y el dueño de la marranera Que traigan el marrano Que traigan el marrano Que traigan el marrano Que traigan el marrano Y a vos quien te invitó Ese con quien llegó Que pega a osos vos No trajo na' Que traigan el marrano Que traigan el marrano Opa Están como pequeñitos Que traigan el marrano No, no, no lo dejaron criar Que traigan el marrano Parece un gato Doña Dora Doña Dora lo soltó Doña Dora lo soltó Doña Dora lo soltó Doña Dora lo soltó Que traigan el marrano Que traigan el marrano Que traigan el marrano Los de Cholombó Que traigan el marrano ¡Un salón!